En Chile se vive un boom a nivel de construcción, uno ve estas plumas trabajando, se levantan edificios en todas partes, no solamente en Santiago, hay ciudades que tienen una cantidad impresionante de proyectos, las ciudades mineras ni hablar, crecen como locos. El consumidor chileno, el señor que se quiere comprar su departamentito, ¿qué está pensando? ¿Debe confiar en la normativa sísmica chilena? Bueno, la norma de diseño sísmico, la 433, que tuvo su última modificación antes del terremoto, en realidad en 2009, pero después del terremoto se sacaron dos decretos de emergencia, el último es de diciembre del 2011, que le impone mayores exigencias al cálculo sísmico, como consecuencia de los efectos del terremoto del 2010, y principalmente orientado a hacer una mejor clasificación del suelo sobre el cual va a estar la edificación. Entonces ahí se obliga a hacer mayores estudios para identificar más precisamente cuáles son las propiedades resistentes del suelo, porque el edificio está sobre el suelo, el edificio se mueve, se generan fuerzas, pero esas fuerzas tienen que ser transmitidas al suelo de fundación, y el suelo tiene que ser capaz de soportarlas, porque si falla el suelo tenemos problemas. Los que no conocemos tendemos que pensar que solamente va la estructura del edificio, que no sé, esas cosas cruzadas, que el cemento, que no le pongan los sacos de cemento adecuado, pero donde se instala es muy importante.